Siguiendo con el seminario, vamos a tener el cuarto y último tema a cargo del profesor Miguel Morachimo, que va a tratar sobre la ciberseguridad y los datos en el contexto del COVID-19. El profesor Morachimo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster en Derecho y Tecnología por la Universidad de Stanford y es director ejecutivo de la asociación Hiperderecho, una asociación que busca ejercer la tecnología con responsabilidad dentro del país. Este profesor Morachimo es todo suyo el micro. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están, amigas, amigos? Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este seminario. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Sé además que este seminario está siendo organizado por una asociación en Cusco, así que, o sé que además Gabriel es de Cusco, entonces aprovecho para saludar a las personas que se están conectando desde otros sitios que no son Lima. Yo soy Miguel Morachimo, yo soy abogado y yo voy a hablarles. Me da una pena tremenda porque siento que les voy a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con lo que habíamos estado hablando antes. Pero vamos a tratar de encontrar algún punto de vinculación, ¿ok? Yo trabajo en Hiperderecho. Hiperderecho es una organización peruana sin fines de lucro convencida de que la tecnología puede ser un instrumento de transformación social. Puede ser un instrumento que puede ayudar a los peruanos y los peruanos a explotar su máximo potencial como individuos, como profesionales, como ciudadanos. Y nosotros somos un equipo multidisciplinario de abogados, sociólogos, tecnólogos, pensando constantemente cómo la tecnología puede funcionar a favor de las personas y no en contra de ellas. Mi trabajo en particular como abogado es pensar mucho en derechos humanos y tecnología y pensar mucho en cómo la tecnología que nosotros usamos a diario en Perú avanza o retrocede el respeto y las garantías hacia nuestros derechos fundamentales. Y hoy, en estos últimos meses, realmente hemos estado trabajando un montón en toda la nueva problemática que nos ha traído la emergencia sanitaria del COVID-19. Y esto, hay muchas historias que les podría comentar de cosas que hemos estado haciendo, desde investigación, litigio, incidencia. Hay un montón realmente, nos ha mantenido muy ocupados. Pero en lugar de contarles un montón de historias aleatorias, lo que quiero es contarles, en realidad, una gran conclusión. Y la gran conclusión es que todo está vinculado. ¿Y qué pasa? Yo, además de mi trabajo en hiperderecho, soy profesor universitario, enseño en algunas universidades y a menudo doy muchas charlas como estas. Y siempre me pasa que los asuntos de los que yo hablo son percibidos por muchas personas como preocupaciones de segundo o tercer piso. Son percibidos como, ah, claro, pues lo que pasa es que Miguel, él piensa que estamos como en Noruega o estamos en Alemania y tenemos que preocuparnos de estas cosas que les preocupan a los países del primer mundo. Cuando realmente acá en Perú, pues nos preocupa que haya electricidad en los hospitales. No estamos para preocuparnos en esas cosas tan sofisticadas. Y esto, y lo cierto es que yo pienso que la preocupación por los derechos humanos es una preocupación básica que es intrínseca y que es interdependiente, ¿no? O sea, un derecho humano depende de la garantía del otro para poder ser realizado a su máxima expresión. Entonces, cuando me refiero a que todo esto es vinculado, me refiero a que a menudo elementos como datos personales, ciberseguridad o incluso inclusión social están vinculados. O sea, no puedes tener uno sin tener lo otro. Y esto, aunque se repite mucho, y aunque estoy seguro que quienes han tratado de aprender o han tratado de autoeducarse el derecho a tecnología, les han hablado muchísimo de ciberseguridad o de seguridad digital, y les ponen estas diapositivas donde les explican cómo es la deep web y esto, y todo lo que puede pasar si algún día esto, no sé, instalas un programa pirata en tu computadora. En la práctica, nos quedamos simplemente con esos cuentos de terror, pero no entendemos bien a qué nos referimos con ciberseguridad o cómo diablos tiene que ver con nosotros o cómo tiene que ver con un espacio democrático, con un mundo democrático. Entonces, lo que yo les quiero contar son dos anécdotas, dos historias que están sucediendo en el contexto de la emergencia del COVID-19 para ilustrar cómo estos elementos están vinculados. Primero, les quiero contar sobre algo que ya pasó. De hecho, les quiero contar dos investigaciones que hemos hecho en Hiperderecho de cosas que han pasado en estos meses. La primera es, quizás alguien ha escuchado esto, el famoso hackeo a la página web del Bono Universal, que ni siquiera debería llamarse hackeo, porque realmente las personas que han efectivamente explotado una vulnerabilidad dentro de la página construida por RENIEC sobre el Bono Universal, no han tenido que adivinar ninguna contraseña, no han tenido que romper ningún servidor, no han tenido que levantar ninguna bandera roja en los servidores de RENIEC para hacer lo que hacían. ¿Qué pasaba? Había esta página para reclamar el Bono Universal y esta página le pedía al beneficiario identificarse a través de una serie de elementos. Un primer elemento era, por ejemplo, que pongas un número de DNI y pongas la fecha de emisión de tu DNI. Un segundo elemento, una vez que vencías esa primera prueba, era que pongas el nombre, que reconozcas o que escribas, ¿no me acuerdo? El nombre de tu padre y el nombre de tu madre, ¿no? Tal cual están registrados en RENIEC. Si tú lograbas responder satisfactoriamente esos dos primeros pasos, el tercer paso ya era derechamente que pongas un número telefónico al cual te iban a mandar un mensaje de texto y con ese mensaje de texto tú podías ir a cualquier cajero a reclamar el dinero del Bono Universal. Perfecto desde el punto de vista de facilitar la experiencia de la persona, del beneficiario, que no tiene que ir a una agencia bancaria, no tiene que hacer filas, no tiene que presentar un formulario en una ventanilla. Pero, aunque estaba muy bien hecho desde ese punto de vista, estaba muy mal hecho desde el punto de vista técnico. Primer problema que tenía la página web, por ejemplo, que si tú, cada vez que tú ponías tu DNI y ponías la fecha de emisión, esto te permitía, y te decía, este no es el DNI, te permitía volver a intentarlo, y te permitía volver a intentarlo, y te permitía volver a intentarlo mil veces hasta que des con la fecha de emisión correcta. Las páginas web normales, ustedes intentan equivocarse en Facebook, intentan equivocarse en Google varias veces, y tarde o temprano les van a decir, tú para volver a intentar meter tu nombre usuario y tu contraseña, vas a tener que resolver este acertijo, vas a tener que resolver este CAPTCHA, etcétera. La página web de Bono Universal no tenía eso, con lo cual, delincuentes podían establecer un programa informático para que intente todas las combinaciones posibles de números de DNI y fechas de emisión hasta que den con una verdadera. Y la página te decía, ah, esta sí es una combinación buena. Segundo paso, ¿cómo conseguían el nombre del padre y de los de la madre? Bueno, lamentablemente, el Estado, para identificar a los beneficiarios, lo único que hacía era poder echar mano de cosas que el Estado ya sabe de nosotros. ¿Qué es lo que el Estado ya sabe de nosotros? Lo que está puesto en RENIEC. Lamentablemente, RENIEC, que tiene este rol que debería ser custodiar la información personal de los peruanos, ellos han considerado que también es parte de su mandato legal comercializar nuestra información, y hoy es posible saber el nombre del padre, el nombre de la madre, la fecha de emisión, o la dirección de casi cualquier persona, no está solo accesible a las autoridades públicas, no está solo accesible, digamos, a las fuerzas del orden, está accesible realmente a cualquiera que pueda pagar los 5 o 10 soles que cuesta ese dato en RENIEC. Entonces, los lingüentros lo que hacían era conseguir ya esa información de RENIEC, del mercado negro, sabrá Dios de dónde, conseguían esa información. Ya tenían el nombre del padre y la madre. Tercer punto, ¿qué usaban para poner en el DNI, para poner en el número telefónico, chips de números telefónicos que habían conseguido también, sabrá Dios, corrompiendo algún empleado de una empresa de telecomunicaciones, etcétera? Mientras que a las personas comunes y corrientes nos cuesta como que poner la huella digital, y todo este teatro de la seguridad es necesario para comprar un celular, bueno, para ellos no lo era tanto. Entonces, este caso es bien interesante, por varias cosas. Para empezar, RENIEC lo negó, para ellos nunca ha pasado nada. Pero es interesante porque acá el problema no fue de que, pucha, Perú debió invertir un montón de dinero más en comprar, pues, esto, no sé, un firewall o super servidores, etcétera. Es interesante porque realmente el error fue 100% malo. El error fue diseñar un mecanismo y no poner en su lugar ciertos candados que garanticen esto, que no se vaya a explotar de manera subalterna este mecanismo. Y al mismo tiempo el error ha sido sistémico, porque es que vivimos en una sociedad en donde lamentablemente nuestros datos personales están en todos lados y gran parte de la culpa la tiene el gobierno. O sea, el gobierno es el primero que pierde nuestros datos personales. Entonces, luego, obviamente, ¿quiénes son los perjudicados? Los perjudicados no somos ni ustedes ni nosotros, porque nosotros de pronto no necesitamos este bono o tenemos una cuenta bancaria en la cual nos depositan. Los perjudicados son las personas, no sé, de Andahuaylas o de Iquitos, cuyos bonos fueron cobrados en Chimbote o en Trujillo, sin que estas personas se enteren siquiera. Y el día que fueron a tratar de hacer el trámite, se dieron cuenta que ya alguien los había cobrado por ellos, sin que quede registro. Primera historia de algo que ya pasó. Esa es una historia 100% verdadera. Hasta ahora no se sabe quién es el responsable, no se sabe si alguien alguna vez ha tenido que dar explicaciones. Se sabe que la Contraloría y el Ministerio Público lo están investigando, pero probablemente no terminen nada. Probablemente nunca nos enteremos qué pasó. Segunda historia de algo que ya pasó. Este es uno de los centros de comando del Grupo de Trabajo Te Cuido Perú. Como ustedes saben, el Grupo de Trabajo Te Cuido Perú es este grupo multisectorial que ha creado el Estado para hacer, a ver, acá debe decir, ¿no? Vigilar y asistir a las personas afectadas por COVID-19. Vigilar y asistir. Sabrá Dios lo que significa. Una de las principales cosas que hacen es sacarse fotos. Esta es una foto que se sacaron en los primeros días de su gestión. Muy contentos. Frente a un mapa de calor que mostraron los puntos de, supuestamente, todas las personas contagiadas. Primer problema. No sé por qué el Ministerio de Defensa anda haciendo notas de prensa con las direcciones o con las ubicaciones geográficas de todas las personas contagiadas. Ya. Imaginémonos que no nos ponemos tan requisitos como eso. Vayamos al siguiente problema. Ustedes le hacen zoom a esta foto y van a llegar a una dirección web. Esa dirección web, si ustedes la visitaban, entraban a una página que les permitía esto. Les iba a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Pero, si ustedes ven acá, esta misma foto que había sido difundida por el Ministerio de Defensa ya les daba el nombre de usuario. PCMindef01. Ustedes no van a adivinar cuál era la contraseña. La contraseña era PCMindef01 también. O sea, el Ministerio de Defensa había publicado en su página web y en la andina, la central de noticias, y en todos sus canales de prensa, literalmente la ruta para entrar a su sistema de gestión de todas las personas contagiadas. En Hiperdhecho nos dimos cuenta y lo que hicimos fue avisarles. Nos dijimos, oye, creemos que esto no debería estar en Internet. O sea, nosotros somos 100% fanáticos de la transparencia y los datos abiertos, pero eso nos parece un exceso. ¿No crees? No nos respondieron. Al día siguiente nos respondieron diciendo, oye, pucha, por si acaso he entrado y ya no funciona nada. Yo creo que te has equivocado. Revisa bien tu computadora. Esta contraseña que me has dado ya no funciona. Obviamente porque esa línea la había cambiado desde que nosotros lo reportamos. Pero afortunadamente, ¿saben quién se dio cuenta y quién entró a tiempo? La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que le ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador al Ministerio de Defensa, precisamente por no tomar cuidado de ese tipo de cosas. Siguiente acto en esta historia, desde que el Ministerio de Defensa fue notificado con esta resolución, volvió a subir la misma foto, esta vez editada, esta vez borrando parte de la información, tratando de hacer pasar la cosa como normal, tratando de hacer pasar la cosa como si acá no pasó nada. Todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos si va a haber un responsable o no. Este procedimiento es un procedimiento que como está en curso, no tenemos derecho a saber ni a intervenir, pese a que el hiperderecho hizo la denuncia por la manera en la que funciona la Ley de Protección de Datos Personales, como no es una afectación directa hacia nosotros, sino es una investigación de oficio que está siguiendo la Dirección General de Protección de Datos. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer alegatos en ese procedimiento. Así que, bueno, no sabemos cómo funcionará. Estas son dos historias que ya pasaron y les quiero contar algo que podría pasar. Como ustedes saben, desde que se levantó la cuarentena o antes de que se levante las medidas de aislamiento social obligatorio, se ha estado conversando mucho sobre qué debería hacerse para volver a las calles, para volver a salir con tranquilidad, con confianza. Y una de las cosas de las que se ha hablado mucho es hacer seguimiento de contactos. El seguimiento de contactos es esta medida epidemiológica que se utiliza para poder determinar con quién estuvo en contacto una persona que yo sé que está contagiada. Entonces, si tienes una persona contagiada hoy, esa persona no ha llegado mágicamente a la consulta de un médico o al centro de pruebas. Ha tenido que subirse un bus, ha tenido que entrar un taxi, ha tenido que entrar a su casa, a su oficina. Y es valioso para el Estado saber dónde ha estado porque probablemente ha estado en contacto con personas que dentro de pocos días van a reportar síntomas también. Y es importante poder avisarles con tiempo y aislar a esas personas con tiempo para que esas personas no vayan por ahí repartiendo el virus. El seguimiento de contactos es lo que se hace desde el EPM del SIDA. Se hace desde muchos años. Es algo en lo que algunos países están más entrenados que otros. Y es algo que regularmente funciona. Desde que surgió esta epidemia e incluso ya años antes existía esta posibilidad teórica de llevar a cabo seguimiento de contactos a través de celulares. Es decir, utilizar la capacidad que tienen nuestros celulares que por un lado reportan dónde estamos y por otro lado también tienen la capacidad de interactuar con otros celulares y con otros equipos. Esto como una suerte de testigos invisibles de nuestros movimientos. Cosa que cuando la persona llega contagiada al centro de pruebas ya no es necesario preguntarle dónde estuviste sino simplemente se lo preguntas a su dispositivo. Se lo preguntas a su teléfono y su teléfono te va a decir ah, mira, estuvo acá, estuvo acá, estuvo acá, estuvo acá. Y ahí ya sabes exactamente a dónde ir a buscar a las personas que pudieron estar en contacto con ellos. La posibilidad de hacer seguimiento de contactos a través de celulares es algo que teóricamente existe hace unos años y que en esta temporada se está probando por primera vez a gran escala. Ha habido mucha controversia sobre si es legal, ilegal, sobre si afecta o no la privacidad o lo que sea. Realmente acá podríamos hablar un buen rato sobre si esto significa una nueva etapa en la vigilancia de las comunicaciones, etc. Esos, incluso a mí ya me parecen hasta muy sofisticados. Podríamos hablar de eso, pero yo lo que quiero hablar es de cómo estas experiencias y cómo el criterio, las conversaciones de ciberseguridad pueden informar la toma de decisiones sobre esto. Yo no les digo que esto no se debe hacer. Yo no les digo que no se debe intentar. Nuestro rol como abogados a veces ni siquiera es como decir qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, sino hacer preguntas correctas o poder pensar críticamente sobre las respuestas que nos ofrecen. Yo lo que les quiero comentar es sobre dos modelos de hacer seguimiento de contactos que están en todo el mundo, que están siendo evaluados en todo el mundo. El modelo centralizado y el modelo descentralizado. En el modelo centralizado, la información de por dónde circula una persona, con quién se cruzó una persona, reside en servidores del Estado. Significa que cuando alguien está contagiado es el servidor del Estado el que reconoce a alguien está contagiado y el servidor del Estado se pone a mirar en los últimos días con quién se cruzaron y el servidor del Estado es el que manda las notificaciones. En el modelo descentralizado, esa información nunca llega al Estado, sino que nuestros propios celulares, conforme nosotros vamos caminando, van registrando en la memoria interna del celular con quienes nos vamos cruzando. No registran sus nombres, no registran sus números telefónicos, registran el identificador único de su teléfono. Esto... Y de esa manera, si alguno de nosotros termina dando positivo en la prueba, es nuestros propios celulares los que pueden enviar esa notificación de manera masiva a los otros teléfonos con los que nos conectamos. De esa manera, el Estado nunca sabe quién se cruzó con quién, pero se asegura de proveer una infraestructura mínima para poder generar esta notificación. Si ustedes han escuchado que... A ver, Italia, no sé, Alemania, o Apple y Google han propuesto soluciones para combatir el COVID-19 a través del seguimiento de contactos, todas esas soluciones son descentralizadas. Todas esas soluciones son descentralizadas. Hay algunos pocos países, como Inglaterra, por ejemplo, que intentó hacerla centralizada y fracasó porque fue un proyecto de ingeniería y un proyecto social muy difícil para ellos. Y hay otro... Hay un país pequeño en el sur de América como Perú que está intentando hacerlo centralizado. Está intentando hacerlo centralizado y encima nosotros obviamente queremos ser más inteligentes que todo el mundo y estamos creando un algoritmo que determine quién estuvo contagiado y quién no. Entonces ya no va a bastar por donde te desplazaste, ya no va a bastar que tu celular se cruzó con otro, sino que alguien va a aplicar como análisis de grandes bases de datos para poder determinar según nuestra comorbilidad o antecedentes personales si estuvimos contagiados o no. Es decir, hay una máquina que va a determinar si nosotros somos merecedores o no de ser informados sobre una condición de salud o de una posible condición de salud. En el camino, además, toda esta información se va a recopilar de punto de vista estatal. Entonces, frente a esta conversación, si queremos tener un modelo centralizado, centralizado, yo creo que importa mucho mirar estos antecedentes que yo les compartía. O sea, qué capacidad tiene el Estado para asegurarse de que esta información no caiga en malas manos. Número uno, qué capacidad técnica tiene el Estado para hacer algo mejor de lo que han hecho Apple y Google con todos sus ingenieros. O de algo que Inglaterra ha intentado hacer y no ha logrado. Que yo creo que literalmente es un sueño de opio el pensar que podemos hacerlo, que eso está a nuestro alcance. Y lamentablemente ese proceso es el camino sobre el que vamos. En Iberrecho estamos trabajando un montón para tratar de convencer al Estado del camino descentralizado es el camino. Es muy difícil porque significa obligarlos a renunciar a poder para ellos tener más información es mejor. Pero yo creo que hay muchas situaciones en donde descentralizar la compartición de información es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque finalmente como les decía todo está vinculado. Uno de los principios que está en nuestra ley de ciberseguridad de, perdón, del gobierno digital por ejemplo es la privacidad por diseño. Uno de los principios que está en nuestra ley de protección de datos personales es la el tratamiento esto perdón es la recopilación mínima de los datos solamente en tanto sea proporcional es al fin que se busca. Yo creo que tú podrías derivar de las leyes peruanas que el camino correcto es el descentralizado. Lamentablemente ese no parece ser el camino en el que está desplazándose el Estado con consecuencias de todo tipo. Podríamos hablar mucho más rato de las consecuencias tienen que ver con privacidad pero también tienen que ver con acceso a la salud cuánta gente tiene celular cuánta gente sabe instalar una aplicación cuánta gente sabe darle permisos de bluetooth a una aplicación solamente esa gente va a poder ser notificada o sea estamos haciendo una aplicación solamente para que funcione en limaflores o sea hay un montón de cosas que no funcionan en este raciocinio y nuevamente como decía Sebastián un problema en toda esta conversación es que luego terminamos hablando solo de esto y nos olvidamos que el seguimiento de contactos o la política de monitoreo de síntomas es una política analógica que necesita de un montón de personas que vayan a las casas de la gente que necesita de pruebas disponibles y si nos comemos nuestro propio marketing y pensamos que con una aplicación podemos solucionarlo todo no solamente vamos a fracasar sino que además vamos a dejar de hacer lo otro hay un montón de otras cosas más que hemos estado investigando en hiperderecho los invito a que se dé una vuelta por nuestro micrositio COVID-1984 lo pueden ver en hiperderecho.org slash COVID-1984 y muchas gracias Muchas gracias